¡Hola, hola, hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video acaban de salir nuevos códigos para Free Fire así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho no es un código sino que son dos códigos que ya los puedes ir a reclamar el link de los códigos se los dejaré acá abajo en la descripción pero antes de eso quiero mandar unos cuantos saludos a todas las personas que comentaron en mi último video así que si tú quieres que te mande un saludito en mi próximo video comenta unos corazones morados y haz un montón de comentarios de corazones morados para que en mi próximo video te salude pero bueno quiero enviar un saludo a los amigos juegan un saludo a tiago-ff un saludo a silenceff un saludo a jamil38 y un saludo a melu flores un saludo para todos ellos se les agradece bastante así que si quieres que te mande unos saluditos pues por ahí comenta unos corazones morados ahí está así que recuerden que el código lo tendrán acá abajo en la descripción vayan ya en esos instantes denle un click y ya pueden ir a canjear estos códigos si no sabes que son los códigos de Free Fire o no sabes como canjearlos o para que sirven ahí les dejo toda la información completa para que los puedas ir a reclamar y obtener tus regalos más que nada hago esto para que sea mucho más sencillo y simplemente los copies y los pegues y ya está no tengas que memorizártelos y un montón de cosas que no me gusta hacer eso pero bueno ya como les menciono aquí abajo tendrán lo que son los códigos ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video antes de que te vayas te invito a que vayas a ver esa configuración super chetada para que pues llegues a heroico en Free Fire así que también si eres nuevo suscríbete en este botoncito que te está apareciendo y nos vemos en la próxima chau 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 chau